¿Y yo qué pensaba hacer este comercial y salir de nuevo para el exterior? Pero el panorama como que está cambiando, ¿no? No, mi vida, cambiando es poco. La cosa se está empezando a poner buenísima. ¿Tú qué me dices, Orestes? Me quedo un tiempito más en el país. Porque si ya le bajaste la Santa María a la Chiqui, eso significa que hay vacantes en el puesto, ¿no? No sé, Débora. La verdad es que tú manejas tu carrera como quieres. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, Orestes, no sé. ¿No crees tú que una mujer como esta se quedara en nuestro país? Me estaría encantado. Eh, ya va. Eh, papá. ¿Qué estás haciendo por acá? Vine porque necesito que hablemos de tu madre. Por supuesto que me acuerdo del día que naciste. Si ese fue el día más feliz de mi vida, ¿por qué me lo preguntas? Bueno, no sé. Y corrígeme si me equivoco, pero... Yo nací siete meses después de que mamá y tú se casaron. Es cierto. Hicimos todo lo posible para que no nacieras prematuro, pero tú siempre fuiste muy terco. ¿Tú nunca has pensado que quizás mamá ya estaba embarazada antes de conocerte? ¿Cómo es la cosa que estás diciendo? Bueno, ya va, ya va. Lo único que quiero es aclarar las cosas. Tengo una duda y no te la puedo ocultar. ¿Pero de qué duda estás hablando? Estoy pensando que a lo mejor yo no soy tu hijo. Pero claro que eres mi hijo. Olimpia podrá ser capaz de hacer muchas cosas, pero menos de engañarme con algo tan grande. No, discúlpame, papá. Lo que pasa es que tengo muchas dudas y hay muchas cosas acerca del pasado de mamá que no tengo claras. Y la sola idea de pensar que tú no eres mi padre me atormenta. No, no, por favor, no vuelvas a tener esa duda, por Dios santo. Tú eres mi orgullo, eres mi hijo mayor. Yo llegué a poner en un segundo plano a Aquiles. Por ti. Yo sé, viejo, y quiero que sepas que yo también estoy feliz de que tú seas mi padre. Es por eso que solamente pensar que no lo seas. No, 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 por favor, no vuelvas a decir algo así. Por tu vena corre mi sangre. Y eso nadie te lo puede quitar, hijo. Tú eres mi hijo. El primogénito de Juan Ángel Villanueva. Por favor, aquí. Valentina, necesito hablar contigo. ¿Cómo que a mi mamá la mataron? Valentina, baja la voz. Que yo no quiero que nadie se entere de lo que sabemos. Frankie, pero lo que estás diciendo es muy grave. ¿Tú estás seguro? Sí, la investigación arrojó esos resultados, burlita. El accidente de tu mamá fue provocado, tranquila. ¿Quién fue capaz de hacer eso? Dime quién hizo eso tan horrible. Aún no lo sabemos, Valentina, pero yo te juro que lo voy a averiguar. Ay, Franklin, Franklin, no puede ser, Franklin. Cálmate, gordita, por favor, cálmate. Mi mamá era muy buena, ella no se merecía morir de esa forma. Cálmate, cálmate, por favor, cálmate. Fue ella, ¿verdad? Fue Olimpia. Aún no tenemos pruebas, Valentina. Pero yo te prometo que no voy a pegar un ojo hasta conseguir a la persona que mató a tu mamá. No fue mi culpa, Franklin. Si yo no le hubiera pedido a mamá que fuera mi acto de graduación, ella no estaría muerta en ese hombre. No, Valentina, eso no es así, por Dios. Tú no tienes la culpa de nada. Además, Eva quería estar contigo, quería compartir contigo. Pero tú eras lo más importante para Eva. Y precisamente por eso es que tienes que cuidarte. ¿Cuidarme? ¿A qué te refieres? Valentina, tú tienes que salir inmediatamente de esta casa. Porque si no lo haces, Olimpia te va a destruir como lo está haciendo con sus hijos. Para mí sería muy fácil irme corriendo a la pensión de mi tía Sassá, pero... Pero, pero, pero nada, Valentina. Eso es lo que deberías hacer. No, Franklin. Aquí todos me necesitan, entiéndeme. Mi tío Segundo, tío Juan Ángel, Pandora, Aquiles, que está muy confundido. Y Oreste no. Él también te necesita, ¿verdad? Permiso, Valentina. Llamaron del club. Dijeron que a partir de mañana no puede faltar a los ensayos. Gracias. Valentina, no me digas que tú sigues con la idea de participar en ese concurso. Por supuesto que sí, Franklin. Yo tengo que demostrarle a todo el mundo que, que no tengo miedo y además que no me avergüenzo de quién soy. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, Valentina, por Dios. Yo quiero hacerlo, Franklin. Y tú tienes que apoyarme, por favor, te lo ruego. Yo ahora más que nunca necesito de un amigo. ¿Qué me dices? Está bien. Tú sabes que puedes contar conmigo. Gracias. Buenas tardes. Y esto, Valentina, ¿volviste con Carreño? No te preocupes, Villanueva, que yo estaba a punto de irme. Ay, pero ¿por qué te vas a ir si nosotros acabamos de llegar? ¿Y quién es este buen mozo, Valentina? ¿Tu novio? No, Débora. Él es Franklin. Y sí, fuimos novios, pero ahora solamente somos amigos. Sí, ellos son muy, muy amigos. Franklin es policía y como es policía se pasa el día cuidándolas, ¿verdad? Así es, Villanueva. Y mientras yo esté cerca de Valentina, nadie le pone un dedo encima. ¿Y tú, Débora, ya terminaste tu cuña? Bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que Orestes me trajo para comer algo. ¿Sabes cómo es el de consentidor? Ay, sí, a mí me consta. Él siempre hace que uno se sienta el centro del mundo, ¿verdad, primo? Sí, prima. Lo que pasa es que yo también soy muy buen amigo. Y eso porque a ti te da la gana, mi amorzote, porque yo me muero de ganas de hacer algo más. Caramba, Villanueva. A ti como que te gustan las modelitos, ¿no? Por lo visto, como que las coleccionas. Bueno, resulta que el tipo de mujer que me guste a mí o no, no es tu problema. Ay, bueno, ya, ya, ya. Tampoco se pongan a pelear aquí, ¿no? Bueno, eso sería de lo último. Además, aquí vinimos solo para pasarla bien. ¿Verdad, mi amorzote? ¿Cómo es posible que tú te pongas así por ese patán? ¿Ah? Él se está burlando de ti, Valentina. Allí tienes. ¿No tiene una semana que terminó con Chiqui y ya tiene otra? Franklin, de verdad, yo no estoy así por él. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué sientes? Ya va. Ay, no, nada. Es que debe ser la dieta esa que estoy haciendo. Ay, Valentina, por Dios. Es por ese tipo que te pones así. No, no, de verdad que no es por el este. Más bien, yo estoy preocupada por Jordi y por Pandora. Ay, sí te doy la razón, ve. Jordi está metido en un tremendo paquete, Valentina. Dime una cosa. ¿Había necesidad de que pasara esto? Claro que había necesidad, Franklin. Ellos están enamorados y están defendiendo su amor. Y nosotros tenemos que ayudarlo. De verdad, ojalá Pandora nunca regrese para esta casa. ¿Cómo es la cosa? Tío. ¿Dónde está mi hija? ¿Para dónde se fue Pandora? Tú definitivamente te volviste loca, Deora. Ay, pero ¿cuál es el rollo, mi amor? Si lo que nos dimos fue un besito. Tampoco fue que hicimos el amor en el sofá. Aunque eso sí me hubiese encantado. Es que ese no es el problema. El problema es que lo hiciste delante de Valentina y el tipo ese. ¿Y? Ay, no me digas que ahora sufre de ataques de pena. Por favor, Oreste, tú y yo no estamos en bachillerato. Mira, nosotros somos bien grandecitos y con cédula en mano para hacer lo que nos dé la gana delante de quien sea o a solas. Sí, pero ahora Valentina va a pensar que tú y yo sí tenemos algo. ¿Y qué importa lo que piense tu prima? Débora, tú no entiendes. Tú no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Bueno, entonces explícame. Oreste, tú no le tendrás el ojo puesto a la gordita esa, ¿verdad? ¿Y si así fuera, qué? ¿Cuál es el problema? Tío, Jordi no se llevó a Pandora a la fuerza. Fue ella quien decidió irse con él. A mí no me costa. Además, yo no sé quién le dio derecho a ese muchacho de llevársela colgando como si fuera un cavernícola. Señor Villanueva, yo sé que usted tiene razón de estar preocupado por su hija Pandora, pero yo pongo las manos en el fuego por Jordi. Pandora, mi hija, está enferma de los nervios. Y eso es una irresponsabilidad. Yo no veo dónde está la buena intención llevándosela de aquí de su casa. Tío, usted sabe lo que es estar enamorado. Y Jordi estaba muy preocupado por Pandora. Además, la señora Olimpia contrató a un nuevo psiquiatra. Y honestamente, yo no sé lo que le estaba haciendo, pero Pandora estaba muy mal. Quiero a mi hija aquí, en su casa. Sana y salva. Cuanto antes. ¡Culpa, ese delincuente raptó a mi hija! Ella se quiso ir con él. Y me alegro, porque así al fin se puede librar de sus maltratos. ¡Eres un impulsor! ¡Mamá! No pierdas el control. De esa manera no vas a arreglar las cosas, Olimpia. Acusando a Valentina no ganas nada. Papá, no defiendas a la gorda. Ella fue cómplice de ese policía. Eso es verdad, papá. Ella se enfrentó a mi mamá para ayudarlas a escapar. Porque Jordi no le estaba haciendo nada malo. Al contrario, él la quiere, la respeta. Y se sentía muy mal porque la encontró a ella en su propia casa y sufriendo mucho. ¿Qué es lo que estás diciendo, Valentina? ¿Qué fue lo que le hicieron a Pandora? Nada. Nada, nada. Si está gorda, lo único que sabe es de la comida que se traga. Mamá, te prohíbo que vuelvas a ofender a Valentina en mi presencia. Mira, Olimpia, espérate. ¿Cómo es eso de que tú trajiste un médico nuevo para que la viera si tú sabes que Pandora tiene el suyo? Uno que todavía no sabe lo que tiene. Por eso es que me traje al mejor especialista del país. Y para que todos se enteren. El médico me dijo que si no internamos a Pandora, va a terminar volviéndose loca. Hola, soy verdad.